Buenos días. Esto es algo de mi rutina. Primero, me despierto a las seis en punto de la mañana. Me levanto de la cama a las seis y diez de la mañana. Lo segundo que hago es uso el baño. Luego, me lavo las manos con agua y jabón. Me seco con una toalla. La tercera cosa que hago es ponerme la ropa que voy a llevar para el día. Hoy tengo los pantalones azules, una camaseta de algodón blanco, calcetinas negros y zapatos deportivos azules. Perdóname. Un momento, por favor. Listo para el día. Los sábados. Me gusta trabajar en mi patio del ator. Cuando era un niño, yo era un paco chavizo porque tiene mucho enajero. Una de las cosas que mi padre era es hacerme trabajar en el patio del ator para trabajar con algo de mi enajero extra. Mientras, Chrysia trabajaba muchas horas. Aquí es donde aprendí mucho sobre el cuento de las plantas. Cuando estaba en la escuela secundaria, yo jugaba el fútbol americano. La lucha libre y el elitismo. Ahora, en mi tiempo libre, me gusta montar mi bicicleta en el parque cuando tengo una oportunidad. Me encanta pasar el perro cuando el clima está bonita. Me gusta. 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 vestidos, calcetines, toallas, mantas. Cuando la lavadora está temida, pongo la ropa en la secadora para secar. Cuando la ropa está seca, yo las doblo. El tiempo es nueve y cuince de las noches. Terminé de hacer la cena. Hace tacos de miel de camarones chipotle. La cebolla. El tomate. El queso. El cilantro. El avocado. La crema de agria. Ahora puedo comer y beber mi café. Y beber tele. La crema de agria. Yo quiero café. La crema de agria. El cilantro.